Hola, bienvenidos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a suponer el lema de Fatou y con esto vamos a probar el teorema de la convergencia monótona. Aquí vemos. Hagan una asociación de funciones medibles, no negativas, con valores reales extendidos, de tal forma que sea monótona creciente. Entonces, definimos f igual como el límite de la asociación. Que en este caso, al ser monótona creciente, el límite coincide con el supremo. Y agaramos cualquier medible en la sigma algebra. Lo que tenemos que probar es que la integral de f sobre e es igual al límite de las integrales. En otras palabras, puedo meter el límite aquí, porque el límite de las f en esto es la f. Bien. Entonces vamos a iniciar. Entonces, vamos a aplicar inmediatamente el lema de Fatou. Entonces, ¿qué es el lema de Fatou? Que si tenemos una asociación de funciones medibles no negativas, como es el caso aquí, entonces, la integral del límite inferior de la asociación es menor o igual que el límite inferior de las integrales. Ahí está. Entonces aplicamos directamente a Fatou. Pero aquí, ¿qué pasa? El límite inferior, este que está aquí, coincide con el límite porque el límite existe. Recordamos, porque el límite es igual al supremo de la asociación de funciones. Entonces, este límite supremo existe en las reglas extendidas, entonces este límite es simplemente la integral de f. Este es igual a este. Por otro lado, este límite, la asociación de integrales, es una asociación monótona creciente. ¿Por qué? Porque la asociación de funciones es monótona creciente. Entonces, como yo tengo esta asociación monótona creciente, eso hace que este límite que está aquí, este, exista. Sea simplemente el supremo de todos estos numeritos. Entonces, esto es igual al límite, cuando en esto es infinito, de las integrales. Aquí faltó sobre, sobre. Y no se descarta que este límite pueda ser infinito, ¿no? Pero existen los reales extendidos. Y a esta, a esta le vamos a llamar la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 dice que la integral de f sobre e, de mu, es menor o igual que el límite. Las integrales sobre e, de f, e, n, de mu. Entonces, esta es la ecuación 1. Luego, por otro lado, vamos a usar que la asociación es monótona creciente, eso no la hemos utilizado. Entonces, si f, n, es menor o igual que el, eh, que el f, el f. Y otra vez, aquí estoy usando que este es precisamente el supremo de estas sucesiones funciones. Cuando lo multiplico por una función característica, pues se sigue preservando la desigualdad. Entonces, si de ahí integro, dice que la integral sobre e, de f, n, de mu, es menor o igual que la integral sobre e, de f, de mu. Y aquí, otra vez, tomo el límite. Entonces, el límite de la integral de f, n, de mu. Otra vez, el límite existe porque esta sucesión de números reales extendidos es monótona creciente. Entonces, el límite sería menor o igual que este, esta integral que está aquí, la integral de f, n. Esta es la ecuación 2. Pero de 1 y de 2, este, se sigue inmediatamente que el límite, voy a poner aquí las dos. Entonces, en la 1 me dice que la integral de f es menor o igual que el límite de las integrales. Y al 2, precisamente, la otra es igual, el límite de las integrales es menor o igual que la integral de f. Entonces, de 1 y 2 se sigue inmediatamente que la integral de f es el límite. Y eso es lo que queríamos, este, probar, ¿no? Entonces, se acaba la demostración. Entonces, antes de terminar, este, probamos que, este, el límite de Fatou, Fatou, implica el teorema de la convergencia monótona. Pero también, este, se prueba que el teorema de la convergencia monótona implica el límite de Fatou. Entonces, son equivalentes. Si uno asume uno, uno puede probar el otro y viceversa.